y yo no tengo ni idea de coches del gta me la suda soy manolo yo voy a marrón perdón yo no sé cuál he cogido hostia y para qué cogió el coche y me ha tocado esta mierda yo que sé al fondo suscríbete suscríbete su mesa con el spam otro como como el joselillo el que va en el centro del bucaque quién es el marc 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 super marc el agua el agua el agua te para si tu jeva se moja está guapo el coche este es marrón yo lo pillo y yo ala ahí muérete del asco y me ha pillado porque va para el agua que no lo pillaba tú pero el asco este porque va primero en toda hombre no la corta que voy a coche what the fuck man y se puede bajar se puede bajar si no si se puede y subir también si te has dado cuenta lo que sube baja marc caete para el agua se mató se armó la vieja yo os dejo ahí tranquilo ¿donde vas? yo os dejo ahí peleándose pero tú ¿donde vas? me lo paso ¿donde vas? ¿donde vas tú? ¿donde vas? 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 vamos pijo vente vente ya verás ya verás como coja el coche de rampa ya verás donde van a acabar la crua vamos cámara yo que te cae ya pesao marc nada nada te atropello te atropello te atropello que me cago solo me cago solo vamos marco se queda solo el juego es una mierda si 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 ven aquí ven aquí ven aquí te va enterar 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 yo grande gracias 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 me ha dejado loco me ha dejado loco me ha dejado loco lo paso pues viene para toda la raquetona te calles feo que con esto te tiramos ahora ahora el mar el marc vamos marclito voy yo voy yo y os estáis medio apardalados perdidos que? pero porque es que no que se abugue ah no vale ostia tu veia al marc delante mia con el de este y me creia que otra vez me habian echado para el otro coche a ver que tengo ahora el marc va a tardar un año en hecho si ostia que tienes si me vuelvo a caer voy a tener que censurar no seas cabro no seas cabro hijo de puta grande nooo que grande pero te has caido te has caido solo te has caido solo si por el agua bueno me has tirado tu no yo no no te he tirado si me has dado la rampa si si mark yo yo censuro el video rápido que no censuras nada gilipollas que te calles ya hombre que lleva tus mu***** madre mia tio tio esto es este dejalo pasar ya que el pobre es la pena vamos a pasar el puer lateral y ya esta pero que pobre ni pobre dejame espacio pero tu has visto pero tu has visto lo que ha dicho por aqui por aqui por aqui por aqui no hijo de puta dejame espacio gordo dejalo 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 si va a llegar a nosotros comespacio comespacio como espacio tipo de arena por espacio tiro para atras comespacio gordo qui viene aqui viene que hace inutil por aqui por aqui vamos que se pasa esta adelantado eh gilipollas tu de aqui no pasas venga maquina me caigo me caigo por tu culpa yo llevo un formula 1 como un formula 1 que no me caiga hijo de peda para para pero para paparajote paparajote es un normal te dejo no lo dejes eres un mierda como lo dejes pasar eres un mierda hombre esta feo tío feo feo esta verdad de la cara jajaja venga atropellalo pues al agua venga tonto si no le atropellabas tu le atropellabas yo es un su puta naceo venga no dejas pasar venga tonto venga y vuelve 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 que te la llevas gilipollas venga payaso de mierda con tus muertos inutil quítate en medio pero tu eres gilipollas venga payaso no se ni donde estoy que ha pasado venga tonto inutil de mierda cabron no 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 ahora hay que reventarlo a el eh si no pobre chaval gilipollas escuchame voy por la derecha me suda la polla por donde vaya ya veras ya veras yo por la izquierda ya veras gilipollas gilipollas tonto ven para acá hijo de puta ojo que yo aquí los alienígenas que se ponga por en medio los fulmigos yo voy por la derecha tú sabrás ya te vas por culo con tu me rindo me rindo me rindo me rindo me rindo déjalo dejalo ya lo revinto yo como gana una partida dos ratas si si es una rata que gilipollas eh no me pises que estoy chiquito que estoy chiquito no me pises hasta luego gilipollas la tuya la tuya por si acaso atrapa paparajotes ya veras ya veras cuando estoy chiquito voy a aniquilar a ver a ver es que llevo es que llevo la furgoneta a ver a ver a ver quien viene los chiquitos se me van a apagar los cascos y no se como ha saltado antes que viene a sartacuna hijo de puta ya os pillaré me he caido que viene el chiquito el chiquito toma por culo chiquito de la calzada eso eso lo ha captado ya lo ha captado ya marco marquito que esta con la bici vaya mierda carrera vaya mierda carrera que soy muy malo tío que te calles friki vamos y otra carrera agarrame la para que la ahora no vaya a pasar los chiquitos quien para que te pise ni que fuera una gallina vente que te pise que te crees que esta en la playa que te crees que esta en la playa que esta en la playa de se la he liado se la he liado jajaja uy uy el agua me da miedo el agua con este coche bueno coche ven paca ven paca chiquito achito jajaja lo has tirado acho casi casi grande acho jajaja ven tu paca ven tu paca yo? si si ven ven voy voy ven ven que vas a salir volando al agua las tomes buenos dias gilipollas es lo que eres venga vamos dejame hueco soy mas grande que tu quien? aparta aparta monstruo aparta 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 te tona aparta va va cuando salte le piso yo ahora 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 grande se cae se cae yo solo es que es malisimo es que es malisimo se ha caido solo el mar dejadme pasar ya os digo las palabras prohibidas pisao eres eh si se cae solo es que eres un niño rata mar tío es que me cago en tu puta madre no 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 yo me cago en tu puta madre yo me cago en tu puta piruti toma toma que pisao eres pisao 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 pisa parece que quiere subir los vídeos al clan tv toma el agua al clan tv no 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 si 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 al clan tv que hijo de puta aquí somos de calle capricornio tv el chiquito el chiquito chiquito de la calzada me salga pero que tú vas para lo yo otra vez seguro seguro muy mal antes toma al agua pues tú también inútil chupada agua si me atropella es que me cago en su puta madre sigue sigue pero que no que no que es que mira que tengo que tengo la clave mira 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 pero déjalo tampoco hay que hacerle bullying toda la partida tío yo que pesado que pesado que pesado que pesado con lo que pasa tío tira por la derecha me llevo el esquiro de tu por la derecha yo no me fío de ti que si que si bueno que guarro eres empaca empaca no déjame déjame no tienes que hacerme bullying no tienes que hacerme bullying ahí está muy bien grande cráser grande te quiero venga hasta el agua hasta el agua pato que digas hasta luego luca a ver hostia corre BOOM para toda la raza hostia ya ha llegado muérete hostia que me muero yo ahora viene este con todo lo gordo todo lo gordo que será que esta insinuando se salva se salva se salva eso de con todo lo gordo que es de tonto que es con los coches Mark mira mira atento eh te dejo que es eso de con todo lo gordo acuerdate de eso Mark acho acho que has con todo lo gordo explicalo ahora verás lo gordo que tengo entre la puerta ya verás como te pillo ya verás es para acá es para acá camionero agárramela el cráser ha hecho una buena que ha sido usado el juego psicológico de como no tengo nada que perder voy a ir a tope a por el trolle pero es verdad voy a ir a tope a por el trolle va a ganar el cráser hijo de laran puta me subo a la polla de la partida tira hasta luego bueno hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego pero no era dios eh no era dios eh era hasta luego venga la moto hasta luego pues chupame el escroto venga uy venga perdón y yo madre mía dios no entrele que que te calles ya pesado inútil no te acuerdas de mi ¿no? no te acuerdas de mi ¿no? inútil te acuerdas de mi ¿no? venga para abajo venga para abajo me subo a la polla todo tú no vas a pasar de aquí tú no vas a subir a ninguna más me da igual voy a por ti échale polla ¿dónde estás? ¿pero dónde estás? va va voy 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 pero es tan fácil me lo pones en serio no 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 voy a ramblar voy a ramblar a ramblar eso que es a ramblar a ramblar a ramblar a ramblar ya verás a ramblar a ramblar a ramblar dice que va eh has visto eh que no te intentas tirar si mueves la rueda un montón sube a ramblar dice que va anda va gilipollas este con tu puta madre es pa acá trole mira yo voy por la derecha por la derecha por la derecha me voy a dar la vuelta y voy a revisar trole a la derecha a la derecha te acuerdas antes de lo del truco que era lo del truco que era lo del truco de saltar el ultimo que era que era lo de frenar como era como era el truco explícamelo que no me lo se muy bien explícamelo que era rollo frenar la venganza la venganza gilipollas así no si era así cuando iba a frenar iba por tu puta madre tu tío qué así y cuando estara el ultimo segundo así no 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 la ba ba juega normal A mí me suda la polla la partida por la esquina Juega normal, hombre Juega normal ya, hombre Ahí está, juega normal Tú, tú Juega normal Tú muerto Juega normal Que juegues normal, Ascho Que juegues normal Juega normal Gilipollas Que voy a tenerle que meter más pitido A esto que un pescaero Ya está, ya llego, ya llego Ya llego, ya llego ¿Crees que llega? Obviamente Sí, sí, por supuesto Por supuestísimo Dale, 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 que no llegue, por favor Chúpamela Acelera, hombre Acelera, hombre Acelera Cráser, ven paca Cráser, ven paca y chúpamela Llama Rambla otra vez Rambla, pero Rambla lo es también, niño rata Tío, yo que me suda la polla No, tío, estaba mirando a otro lado y me caído A ver si lo que tú te crees Que quiero yo es cambiar de coche Rambla lo Tu puta madre Tres veces más, le tiro y Otra más ¿Qué te pasa a ti? Tío, me caigo Ala, por tonto Ala, ala, estoy pe... Este pe... 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 Aprenda a hablar Este pe... 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 Aprenda a hablar Pe... Aprenda a hablar Pe... Ahí va, ahí va, ahí va Pero, pero narralo Pues si quieres que narre Va, 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 va Super mal Va, super mal Va, super mal No, quiero que de... No, rambla Te voy a rambla Te voy a rambla Te voy a rambla Lo siento Venga A tu casa Ala Tú sabes que el karma existe, ¿no? Ahí El karma que te da la partida, tonto No me da igual Último no voy a quedar ¿Que no? No Ahora veremos Graba esto, gracias Que va a ser épico Épico Espera, espera, espera Graba esto Que esto va a ser un short Esto va a ser un short Espera, espera Tu puta madre Vale, ya Ya, na ¿Y si no? Vale, 8 Hasta el tiempo Ya está el tonto Qué malo tiene decirte Hacho Yo te digo a ti, Illo No, dímelo A ver, Illo Dímelo Illo, Illo, Illo Illo, Illo Illo Illo, primo Qué malo Illo, ya me jodería Mira quién ha ganado el segundo PX18 No son actos pa' menores No me llores No me subestimes No me des la lata Si te ofendes con mi contenido Eres un niño rata Y me mata Que no comprenda mi humor Un tumor a la tristeza Aquí la pena solo es un rumor Agradecimientos a mi suscriptor A los de más tiempo Porque es lo que os falta Para que entres en mi unión No me llores a mi